La política, pues por supuesto, no comparto esa decisión y si estamos nosotros como gobierno de la ciudad dispuestos a escuchar solamente voces de ciudadanos, de empresarios, como toda política pública para perfeccionarla, para corregirla, para inventarla. Ese es el criterio que siempre he tenido como gobierno municipal. Aún nos implementan, estamos abiertos a diversos comentarios que nos han hecho llegar, pero aquel que quiera politizar las políticas públicas que lleva a cabo el gobierno de la ciudad, en verdad que no nos van a hacer presa de sus ambiciones políticas. Lo que nosotros queremos es con esta medida ayudar a salvar vidas. Queremos que tengamos una mejor cultura vial y esa es la razón por la cual el gobierno de la ciudad ha pensado en esta decisión. En muchas ocasiones no nos gusta este tipo de decisiones, pero desafortunadamente ayer me decía el reporte la directora de tránsito que tenemos entre 400 y 500 accidentes viales por mes en el municipio de Puebla, que somos de las peores ciudades en el tema de la conducción de transporte privado y transporte público, de las peores. Es decir, no nos caracterizamos en nuestra ciudad de tener un buen comportamiento de movilidad y en específico en cuanto a temas de velocidad, tránsito, accidentes, atropellamientos, respeto al ciclista, por estas estadísticas que les he comentado. Estar hablando, imagínense, de 400 a 500 accidentes de tráfico durante el mes en Puebla, no es algo de lo cual nos sentamos nosotros orgullosos. Entonces, haremos nuestro trabajo y dispuestos a escuchar, a mejorar, a perfeccionar este anuncio en el cual todavía uno se implementa y los días y las horas serán importantes para hacerlo con mucho gusto.